Revolución, de ensayo y de ver el libro, lo hemos roto y yo lo asumo, a ver qué opinan los libros. En el teatro siempre fuera inspiración, de la letra lo hablamos y ahora que existe un teatro, vamos llegamos de la gracia porque en el silencio hay que empurrar y no hacer mal de él. En el teatro siempre con tu trabajo, lo hace grande la cabalgada es clavo, con él se agarra un ferrero, oiga bien lo que le digo, oiga señor. Con cero, mi ferrero es de la calle, de los pop y la oro con. Revolución, de la ilusión de los chiquillos, de costurera y tanto otro. Revolución, de los chiquillos, de costurera y tanto otro. Cociendo, pintando y contando la hora, pa' que llegue el sabadito, luego hay dinero pa' feria y pa' todo esto ocurrido, y una triste verbena, y una triste verbena. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!